Alrededor de las 11.40 de la mañana Rodolfo Celaya arribó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles junto a su esposa e hijos para unirse al LAFC de la Major League Soccer donde la directiva del club angelino no permitió que el delantero hablara con la prensa. Posteriormente se trasladó al estadio del LAFC y la fiebre fito Celaya ya se empieza a vibrar en los alrededores del inmueble donde su camisa se empezó a vender como pan caliente en la tienda oficial del club. Previo al partido amistoso LAFC vs. Vizelkobi de Japón se realizó la respectiva conferencia de prensa donde fue presentado oficialmente Rodolfo Fito Celaya como nuevo jugador angelino. El Cuscatleco dejó saber sus propuestas que tiene con Los Ángeles Fútbol Club. La verdad que es un reto muy importante pero cada jugador se hace su historia. La verdad que han habido bastantes paisanos míos que han hecho muy bien las cosas en la MLS que han triunfado y yo vengo a hacer mi historia, mi propia historia. Ojalá, primero Dios, yo pueda hacer un buen torneo este año y poderle ayudar al equipo y estar mucho tiempo aquí. En mi carrera futbolística soy de las personas que nunca me acomodo. Trato siempre de ganar, de ser competitivo y no soy un jugador conformista que me voy a conformar hasta en la banca. Voy a pelear hasta el último minuto de que esté yo aquí para ganarme un puesto y jugar de titular. Bob Bradley, director técnico de LAFC, sacó que el delantero salvadoreño tiene características del uruguayo Luis Suárez y del argentino Sergio Cunagüero. Y sobre ese tema se le preguntó a Fito Zelaya y agradeció los halagos del timonel estadounidense. Bueno, él sabe de fútbol, es un entrenador experimentado, que ha dirigido en grandes ligas del mundo y pues él tiene punto de vista diferente de cómo ve a cada jugador y me ha agradecido con los halagos de él y lo bueno que viene de alguien que sabe de fútbol también. Luego de finalizada su presentación, el jugador salvadoreño salió a la cancha del Band of California Cedion donde fue bien recibido por la barra 3252, una de las mejores aficiones de la MLS. Rodolfo Zelaya es el primer jugador salvadoreño en unirse a la franquicia Black & Gold y compartirá vestuario con Joshua Pérez, otro futbolista de raíces cuscatlecas, que también se suma a esa campaña al club. Desde Los Ángeles se informó para el grupo LPG Mónica Delgado.